Estamos nosotros en coordinación con las bases de taxi para revisar que se lleve a cabo bien este servicio de transporte que obviamente por temporadas se da mucho en el mes de diciembre y pues tratar de que los usuarios sepan que esta dirección está atendiendo las quejas y los reportes que se tienen en el teléfono que está siempre disponible las 24 horas para cualquier queja de algún operador que esté a lo mejor brindando este servicio con unas tarifas pues obviamente altas que es lo que más los usuarios están reportando. Es 08787889999 para cualquier reporte, bueno pues nos hagan saber vía WhatsApp o alguna llamada y nosotros de inmediato pues estamos revisando eso.